Este proyecto lo estamos iniciando con nombre El Tianguis del Limón, pero pues prácticamente los protagonistas y los más, por los que más estamos pensando es por los emprendedores, desde el costo hasta la atención y también dándole la difusión que queremos en redes sociales. Pues como ya saben, el domingo 19, en punto de las 5 de la tarde a 10 de la noche es cuando se va a realizar el Tianguis. Tenemos más de 50 emprendedores, más de 50 marcas locales exhibiendo sus productos y también dando servicio de antojitos y todo eso, pero todos ellos mazatlecos, todos ellos con emprendimiento mazatleco, que prácticamente es de las cosas que yo me comprometí también en mi candidatura como rey del carnaval.